En Pascuales, provincia del Guaya, se desarrolló el enlace 359, donde el mandatario se mostró satisfecho ante el acuerdo logrado con los médicos para superar el impase, originado en el contenido del inciso tercero del artículo 146 del Código Penal, recientemente aprobado por la Asamblea. Gracias a Dios se ha llegado a un acuerdo razonable, es decir, conversamos con los médicos decentes, con los médicos con recta intención, y enseguida se solucionó el problema, pero aquí había toda una agenda politiquera. Y bueno, gracias a Dios no habrá que aplicar ese plan de contingencia. Aquí públicamente pidió al único médico que presentó su renuncia de forma oficial que la retire. Lo único que ha pasado hasta ahora es la renuncia del doctor Juan Barriga, y por un motivo totalmente equivocado. Él salió declarando, todas las cirugías son peligrosas, porque le hicieron creer que era peligroso, innecesario o ilegítimo, y era elígito. Así que, mi querido Juan, por favor retire esa renuncia. En materia económica, el jefe de Estado anunció que hasta 2017 se espera reducir el volumen de las importaciones. Con esto, asegura, se fomentará la producción nacional. El país importa cualquier cosa. Es que me da hasta vergüenza, como el primer presidente economista en la historia, que después de siete años de gobierno, todavía está hablando de sustituir papas fritas que importamos. Aunque no lo crean, importamos papas fritas. Pero es que no podemos producir papas fritas. Bueno, ustedes tienen ganadería, y algunos tal vez ganadería de carne. Importamos la carne para las hamburguesas, por el amor de Dios. O sea, yo creo que en el siglo XXI Ecuador puede producir 100% la hamburguesa. Dio detalles de su participación en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, y reiteró sus críticas a la Organización de Estados Americanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo la OEA está en Washington? Cuando la OEA no resuelve el bloqueo a Cuba, que es el mayor atentado a la Carta Fundacional de la OEA, el mayor atentado al derecho interamericano, el mayor atentado a los derechos humanos. Mientras existan esas contradicciones, seguiremos siendo colonias, compañeros. Y el Ecuador del siglo XXI, mientras yo sea presidente, no será colonia de nadie. También en política exterior, el presidente destacó el haber trazado de forma definitiva la frontera marítima nacional. Sin perjudicar a Perú, sin perjudicar a Chile, pudimos ratificar nuestra frontera marítima y salir de este problema en el que prácticamente en forma ineludible estábamos involucrados. El mandatario pidió disculpas a al menos 40.000 funcionarios públicos que estarían impagos por un problema del nuevo sistema. Sus haberes serán cancelados los primeros días de esta semana. Alexis Moncayo, Ecuador TV